La Agencia Ministerial de Investigación Criminal y la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina Armada de México lograron detener una a una adolescente de 16 años de edad, así como de David N. Jairén en una vivienda de la colonia Ampliación Alameda en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme. Sonora, hechos ocurridos durante la ejecución de una orden de aprehensión contra la menor de edad. Los elementos ministeriales se dirigían al mencionado sitio para detener a la adolescente por el delito de homicidio calificado, cuando fueron agredidos por la adolescente y los hombres, quienes acompañaban a la joven. Estas personas se pertrecharon en el interior de un inmueble, e iniciaron disparos contra los elementos, por lo que los agentes ministeriales repelieron la agresión. Al verse superados, los detenidos terminaron por deponer las armas, entregándose a las autoridades para ser puestos a disposición de la agencia del Ministerio Público.